que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno en redes sociales dani niño es tendencia porque se da a conocer este vídeo donde está haciendo un directo a través de instagram y suelta algunas cosillas que no tendría que haber dicho obviamente está en estado inconveniente pero llega a decir por ejemplo yo llegaba pedo el viernes a las 11 de la noche y jugaba el sábado y salimos campeones y obviamente recuerda al tuca ferretti en su etapa con los tigres vamos a ver directamente el vídeo yo soy chingón como ustedes dicen yo soy chingón porque yo hice pedo yo llegué a las 11 y media de la noche para jugar el sábado y el viernes pedo y salimos campeones o no que corriste dentro del cancha que tenga su madre tuca grava me esa es bueno y nos vamos campeón no atlético mineiro en 2012 misma porque tu o cuca cobrava dinero de berola y que le prove que prove que progresa aquí le digo que tengo que decir a ustedes ya para de desmamada para de mamada le digo lo que tengo que decir guiñar el chingón guiñar el ejemplar de fútbol mexicano es un francés que tiene que ganar lo que tiene que ganar hasta que meses y su historia historia en méxico es un puto jugador que yo admiro le quito el sombrero para el hombre es fenómeno chupete suazo de monterrey también no son nada más fuze more también gente a ustedes tienen que pensar una cosa que son buenos jugadores deja de esas pinche pendejallada de gol de agua y tu mayor me salí de tigres por pendejallada miguel era que no eras nada hoy es presidente eres ahorita presidente le pido para ponerme en tigres no me dice nada no me contesta porque porque no es hombre porque yo dentro de tigres no hago nada me quedo en la banca ahí está señores las fuertes declaraciones de danil y obviamente están en estado inconveniente insisto mucho si no lo controlan no tomen señores cuídense mucho hasta luego